Suena el volante de un ancho Con mi gente, muchacha, siempre me gusta vaciar Por Tijuana y Sinatón, por Jalisco y Cholet En los estados sin Dios, soy infinito Así se ve el corazón, me dice bien para el peor Y me olvidó las muchachas Encontré el venta de los huevos Mi negocio la mató Entonces cuál es el peor Suena el volante de un rancho Cada vez que se me toca Los ciudades de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También no te quiera que algo Por igual que te toca Niño, niño, niña, niña, niña Por igual que te toca Pero no te quiera que algo O sea, por igual que te toca Y no te quiera que algo E que está bien Encontré la取ta de Tijuana Y no te quiera que algo